Música Señal directa Recibo ahora con mucho gusto aquí en el estudio a Diana Emilia Martínez Fernández Ella es la ganadora del premio estatal de la juventud 2020 en el ámbito científico Bueno Diana, bienvenida Muchas gracias por la invitación Eres aparte doctora, eres egresada del CUSEI Ajá, soy química farmacobióloga, egresada del CUSEI, de la Universidad de Guadalajara Y pues recientemente acabo de egresar del doctorado en ciencias biomédicas del CUCS Bueno, y en qué ámbito es el que te entregan este, o por qué te entregan este premio ¿Cuáles son tus investigaciones? Bueno, el ámbito en el que yo gané el premio estatal de la juventud Es en el ámbito científico Por mi trayectoria académica Es decir, los artículos que se publicaron debido a mi investigación durante mi proyecto doctoral Gracias pues a mis tutores y a todas las personas involucradas en mi formación profesional También realicé una estancia académica durante mi formación en la Universidad de Osaka en Japón Actualmente tengo siete artículos publicados en revistas de impacto internacional Y pues recientemente tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad de estar participando en la detección de COVID-19 En uno de los laboratorios de la red de UDG Muy bien, el tema este de la biomédica es algo realmente apasionante, ¿no? Y más en estos momentos durante la pandemia en el mundo Seguramente se abre un campo más todavía interesante para ti y tu desenvolvimiento ¿Por qué nos cuentas un poco respecto a estos artículos? ¿De qué versaban? ¿De qué hablabas? Bueno, mi línea de investigación durante mi formación pues son las enfermedades cardiovasculares Específicamente la inmunogenética funcional Es decir, nosotros buscábamos biomarcadores genéticos Que nos permitieran pues funcionar como pronóstico en las personas Para poder dar un tratamiento personalizado O el pronóstico de enfermedades isquémicas cardíacas Esa fue mi investigación en estos cuatro años que duró mi formación de doctorado En la Universidad de Japón, también en Osaka Pues también estuve trabajando con enfermedades cardiovasculares Pero específicamente con bioinformática y estadística avanzada ¿Y cómo es el trabajo allá en Japón? ¿Es que son bastante disciplinados, etcétera? Pues es muy padre, la verdad yo lo disfruté bastante Hay muchas oportunidades Pero también me di cuenta que aquí en México también No hay ninguna diferencia, de verdad Creo que encontré, hay varios mexicanos en la Universidad de Osaka De hecho, por eso yo pude llegar allá Y son muy bien vistos, están desempeñándose Y pues poniendo en alto el nombre de nuestra universidad Entonces, en realidad, no nos hace falta nada aquí en México Ni en nuestra universidad Perfecto, ¿y cómo fue que te invitan a que participes, por ejemplo, en estas tareas Y te sumes a este esfuerzo en el tema del COVID-19? Bueno, esa es una parte muy importante Creo que todos nosotros que estamos relacionados en esta área biomédica Que sabemos de biología molecular y de inmunología Creo que era una muy buena oportunidad De retribuirle tanto a nuestra sociedad y a nuestra universidad Pues contribuir un poco en esta parte de la detección Pues de COVID-19 Y más, bueno, con todos estos laboratorios que están en la red de UDG Pues es muy importante toda esta colaboración de nosotros Ahorita el gran debate son las vacunas, Diana Y también el tema de la... El debate que se ha armado respecto a la inmunidad De las personas que ya pasaron por esta enfermedad Y es un tema delicado y la respuesta, pues, es reservada Sí, este, sabemos o hasta el momento, pues, se ha hablado de reinfecciones Entonces, pues, espero que esta inmunidad que estamos adquiriendo Pues controle un poquito y las reinfecciones aquí en México No pasen a mayores Pero este tema es reservado ¿Y el caso de las vacunas también? Pues, creo que por el caso de las vacunas vamos por buen camino Sí, creo que son varios los proyectos que están avanzando Y yo espero, pues, que el próximo año, pues, tengamos ya un poco de control en esto Desde tu conocimiento y el ámbito y la experiencia que has adquirido Este tema de las vacunas Mucha gente escucha que vendrán en diciembre Esto no va a ocurrir, ¿no? Va a ser hasta el otro año Pues, esperemos que vengan lo más pronto posible Pero me refiero a que llegan, hay que pasar protocolos, etcétera Y luego la distribución y luego la aplicación también Así es, sí La aprobación de las vacunas siempre debe de seguir diferentes fases Obviamente, debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial Pues, se está acelerando Son varios los proyectos Pero, pues, sí Esperemos que Que, pues, a finales de este año A principios del siguiente Ya podamos tener acceso Muchas veces se dice, Diana Que hay muchos mexicanos talentosos Tú mismo lo Lo atestiguaste en Japón Pero que luego Lo que le llaman la fuga de cerebros Que se van a otros países Y tú dices, en México se pueden hacer muchas cosas Hay que hacerlo aquí Sí, creo que oportunidades sí tenemos en México Y, bueno, creo que esta pandemia O esta emergencia de salud Nos deja claro la importancia De que la ciencia realmente se pueda aplicar Y más que nada en temas de salud En temas epidemiológicos Creo que algo bueno que nos deja la pandemia Es precisamente darnos cuenta De la importancia de que poco a poco Más mexicanos, más jóvenes Se estén involucrando en todo lo que es ¿Cómo te enteraste de que ganaste El premio estatal de la juventud? ¿Y qué le dirías a los jóvenes Que te están viendo en este momento? Bueno, me enteré porque me postulé Sí, la convocatoria salió en octubre En el mes pasado Hice todo el trámite Y, bueno, me avisan por teléfono Para recibir el premio Y, pues, yo les diría a los jóvenes Que se involucren en la ciencia Que es muy apasionante Hacer lo que te gusta Y más cuando ves que lo que haces Impacta directamente a la sociedad ¿Sí? De alguna manera contribuir En este tipo de emergencias sanitarias Pues es bastante satisfactorio Ver cómo todo este desarrollo profesional Que has tenido a lo largo Realmente se puede aplicar En los últimos años Particularmente el tema de biomédica Ha sido muy del agrado de los jóvenes ¿No? Sí, es bastante amplio este campo En particular Yo me especialicé El doctorado que yo realicé Es en CUCS Es doctorado en ciencias biomédicas Pero tomé la especialidad de inmunología Entonces, bueno Aplicar toda esa parte de biomedicina Y en la inmunología El desarrollo de vacunas Entender qué es lo que hace Nuestro sistema inmune Pues es fascinante Pero además fue increíble Tu puntería Escogiste esta área específica Y resulta que este año Hemos tenido mucha relación Con estos dos campos Sí, la verdad Me toca egresar Justo en el punto Donde lo necesitamos Y pues me toca contribuir En esto que es La detección y diagnóstico De COVID-19 En la red universitaria ¿Y cuáles son los otros planes Que tienes, Diana? Pues los otros planes Recién acabo de egresar En febrero fue cuando me titulé Ahora, pues ya ingresé Al Sistema Nacional de Investigadores Este año cursé, apliqué Y afortunadamente ya formo parte De este sistema Entonces, pues mis planes son Incorporarme a la universidad Ya como doctora Y pues seguir contribuyendo Buscar una línea de investigación Que sea aplicable Y pues trabajar Y seguir escribiendo más artículos Escribir, seguir escribiendo más artículos Porque ahora como investigadora Este sistema Estás obligada incluso A escribir mucho más, ¿no? Pues no es obligación realmente Si nosotros Vemos lo que es la ciencia La ciencia es para divulgarse Entonces la manera de dar a conocer Todo lo que nosotros hacemos La manera de Pues dar énfasis A la Universidad de Guadalajara Y a México Frente a otros países Pues es a través de publicaciones científicas Ah, por cierto Se me olvidó preguntarte ¿Qué tal tu japonés? Lo esencial para sobrevivir Lo esencial para sobrevivir Pero en realidad Con inglés En Japón con Inés En Japón con Inés te defiende Eso sí Fue suficiente Al menos para el tiempo que yo estuve Fueron solamente dos meses Esta, pude sobrevivir Dos meses Muy bien ¿Alguna anécdota ¿Alguna anécdota muy rápida ¿Alguna anécdota muy rápida que nos puedas contar de Japón o algo que te haya sorprendido? De Japón Me sorprendió la disciplina de las personas Pero en realidad su gastronomía, la cultura Yo quedé fascinada de Japón Perfecto Seguramente vas a volver Seguramente Muy bien Diana, felicidades por este premio estatal de la juventud Y pues un mensaje final que le quieres decir a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara Y a los jóvenes en general Pues bueno, a mí me gustaría invitarlos a que se acerquen a la ciencia Que se acerquen a hacer lo que más les gusta Que se acerquen a todo lo que se ha aplicado Y que pues contribuyamos de alguna u otra manera a nuestra sociedad A que contribuya a la sociedad Bueno, la verdad es que otro asunto que quería preguntarte antes de irnos a la pausa Es en el tema del COVID-19 Estás trabajando dentro de la estructura de la universidad que se ha creado para esto Hay una sala incluso Sí, bueno, yo ahorita estoy trabajando o apoyando en lo que es la detección y diagnóstico Estoy en uno de los laboratorios que forma parte de la red universitaria Específicamente estoy en el laboratorio de investigación y diagnóstico molecular o la DIM Que se dedica especialmente a la atención personalizada a empresas Y a personas en general, a público en general Ofreciendo pruebas de detección a un costo accesible Perfecto, muy bien Muchas gracias Diana Muchas gracias por la invitación Bueno, en la glosa del informe de diputados cuestionaron a la Secretaría de Desarrollo Económico Y también a turismo por los apoyos entregados durante la pandemia Y también a turismo de descarga 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 de descarga